Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les quiero hablar sobre los requisitos para la aplicación DACA o acción diferida. ¿Quién es elegible para aplicar por DACA por primera vez? Usted es elegible si usted, número uno, era menor de 31 años al 15 de junio del 2012. También usted tiene que aprobar que usted entró a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad. Debe demostrar que usted ha residido continuamente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007 hasta el presente. También tiene que demostrar que usted estuvo físicamente en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012. Y también usted tiene que estar físicamente en los Estados Unidos al momento de enviar su aplicación de DACA a las oficinas de inmigración. Usted tiene que probar que usted no tenía estatus legal al 15 de junio del 2012. También va a tener que probar que usted está en la escuela o que usted ya obtuvo su diploma de la escuela secundaria o que usted obtuvo su certificado del desarrollo de educación general. También es elegible si usted puede probar que usted es un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También, y bien importante, debe demostrar que usted nunca ha sido condenado por un delito grave o un delito menor significativo o tres o más delitos menores. También debe probar que usted no es una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, estos son los requisitos que usted necesita para poder aplicar para la acción diferida o el programa DACA. Si usted necesita asistencia con su aplicación de DACA, por favor llámenos al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido útil. Gracias por verlo.